Jorge Fernández, tal vez no duerme después de que lo cesó la Secretaría de Relaciones Exteriores en su contrato como agregado cultural de la Embajada de México en España por presunta misoginia. Jorge, un saludo muy cordial en tu calidad también, claro, de escritor, historiador, columnista del diario Español El País, donde hoy publicaste, por cierto, el periódico Milenio Diario también te acoge. Jorge, ¿cómo estás primero que nada? Buenas madrugadas. Hola Pepe, sí, estoy despierto porque yo nunca falto al gimnasio y es una gran hora para trabajar glúteo a esta hora. Hola, y agradezco mucho la oportunidad de aclarar que esa, digamos, afirmación equivocada con la que fui acusado de misoginia demuestra misoginia por parte del doctor Enrique Márquez. Estuvo así porque lo publicó en una cosa que se llama Alcance, que es un terminajo que ya no usan ni mis tías abuelas, en donde intentaba justificar el cese diciendo que yo había dicho algunas cosas muy nocivas en contra de mi jefa, con la que estaba yo en el momento de leer ese comunicado. ¿Te refieres a la embajadora María Oñate Laborde? María Carmen Oñate Muñoz, que se equivocaron también en el segundo apellido, se equivocó él. Hay una errata en el segundo apellido de ella, lo cual también confirma que no fue tomada en consideración para ser usada como pretexto, como tampoco fue tomada en consideración para cesarme. Y dado que no lo tomó en consideración, se desató una luz de mentiras, entre ellas lo de la misoginia, que se refiere a una comida, para empezar, es una comida privada. Entonces, el público tiene que estar enterado de que se tomó una decisión burocrática y gubernamental, una cuestión que yo hice en privado, en casa de mi mejor amigo, con mis mejores amigos presentes y las esposas, entre ellas mi esposa. Yo no soy misógino, ni he tolerado nunca la misoginia delante de mí. Otra cosa puede ser, muchos problemas que ha tenido con ese tipo de acusaciones el propio doctor Márquez, pero una confirmación de la misoginia, la peor, es tratar de fingir defender a una mujer sin consultarla. Entonces, la embajadora y yo leímos al mismo tiempo ese párrafo nocivo, que no aclara tampoco toda la luz de interpretaciones. A mí no se me aclaró si es realmente por el artículo que escribí en contra de Marcos Arreaga. Es lo que se comenta con insistencia, Jorge, en las redes sociales, donde se ha despertado, se ha desatado la polémica, asegurando que el cese se dio luego de que cuestionaste a Marcos Arreaga, el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación, por decir que leer por goce es un acto de consumo capitalista. Hazme el favor, y lo seguiré cuestionando, criticando y atacando. Más ahora que ya no soy ministro, que ya soy ciudadano libre, pues, con mayor razón voy a seguir partiendo una lanza en favor de quienes leemos por placer. Y quienes no nos queda de otra que recurrir a los placeres, pues los que están en los libros. Más ahora con la sana distancia. Marcos Arreaga tiene mucha influencia, es muy cercano a la cuarta transformación, a la esposa del presidente, en fin, ¿crees que por ahí vino el que te hostigaran? Claro, pues dado que fue tan errática y tan confusa la decisión de cesarme, se presta a que, pues, se puede pensar porque el señor Arreaga parece ser que fue el director de tesis de doña Beatriz, parece ser que sí es una persona que, hombre, que llegó hasta donde llegó inexplicablemente, porque, mira, él trae con la que le picemos todos desde la majadería con la que asumió la dirección de la biblioteca José Vasconcelos. Y no pasará un solo día sin que yo honre la labor que hizo Daniel Golding, a quien también le debemos la maravillosa colección de libros de literatura infantil de fondo de cultura económica a la orilla del viento, un hombre de libros que fue insultado por el señor Arreaga desde el primer día que llegó a tomar posesión de una biblioteca que se le escapó de las manos, que no pudo con ella. Y luego también la deshonrosa actuación al frente de la corrección de los libros de texto. Sí, nos parece muy raro, Jorge, todo esto, porque tú te incorporaste al proyecto de algo que se llama la diplomacia cultural, que impulsó Marcelo Ebrard, en reconocimiento nada menos que a tu carrera y a tu prestigio como gestor cultural. Y ahora resulta que eres el abominable hombre de la cultura que no quiere México que se difunda. Sí, pero tú sabes que yo también asumí el cargo sabiendo varias cosas de antemano. Una, se presupone que los escritores cuando tenemos que representar a México en el extranjero y me preceden muchos hombres absolutamente gigantes de la literatura, ellos presuponen los burócratas que uno pierde el sentido común y la opinión personal. Pero uno que es escritor no puede dejar de escribir ni de leer por placer. Entonces, como yo no me he quedado callado, pues en el pecado llevo la penitencia. También un problema que ha surgido mucho es que ahora quieren criticar el sueldo. Yo no pedí el sueldo que se me dio. Yo no fijé el sueldo. Bueno, para tal caso, Messi ganaba más que yo. Yo creo que yo merezco más que Messi. Pero bueno, Messi no ha publicado ni un libro y esa es otra historia. Pero a lo que voy es que uno acepta este cargo y yo sabía que evidentemente se esperaba que yo quedara callado, alineado, adoctrinado, ideologizado. Yo no soy eso. Yo no pertenezco a ningún partido. Yo soy un lector que hace dibujitos y que se atreve a escribir. Eso es lo que yo hago. Y seguiré escribiendo en contra de las personas que nos quieren acartonar con fórmulas trasnochadas. Dogmáticas. Yo, por eso dices, yo me libro. Es una mentira levosa acusarme de misógino. Totalmente. Y eso lo saben todas las mujeres que amabilísimamente han hablado a favor mío. Y bueno, yo creo que también hay que reconocer que se le debe una disculpa a la embajadora. Es una mujer que ha triunfado de veras representando a México y que siempre apoyó la labor del Instituto Cultural de México que dirigía hasta el sábado pasado. Y que lo dirigí de milagro porque al día de hoy no ha llegado el presupuesto del año 21. Y yo he puesto de mi bolsillo para sufragar algunos gastos. Y gracias al equipo de cinco personas que trabajan conmigo, mantuvimos vivo en una época de confinamiento y de gran emergencia en Madrid, un centro cultural de inmensa importancia. ¿Sabes por qué? Porque es la mejor cara que tiene México ante España. En este año tan polémico de conmemoraciones y de cartas y de dines y diretes, lo que sí no nos pueden tocar es la inmensa admiración y el destello de grandeza que les inunda los ojos a los españoles por todo, por la pintura, por la poesía, por Cantín Chas, por Diego Rivera, por la música, por Son Jarocho y sobre todo por la literatura. Esto fue un resbalón de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este cese fulminante, determinante, sin duda por influencia de tu rival, enemigo, Marx Arriaga, el director de materiales educativos de la SEP, que no te puede ver en pintura y te califica como en la abominación... No te califica, eso lo digo yo. El abominable hombre de las letras. Pues sí, eso soy ahora y ahora con mayor razón lo soy. Un abominable hombre de las letras, por ahora desempleado, pero que desde aquí siempre te mandaré abrazos y cuando hablo contigo ahorita siento que estoy en la torre latinoamericana. Bueno, pues muy bien, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y pues ni modo, aguantar bien el chaparrón, pero siempre tendrás, por lo menos en mi caso, un lector seguro y frecuente, por lo que publicas con tus columnas en El País, en el diario El País, las cartas de Cuébano y lo que publicas en Milenio. Te lo agradezco de corazón y a todas las personas que me leen, que me lo han demostrado en las redes sociales, que van más allá de mi familia de Guanajuato. Créeme que ha sido una muy agradable sorpresa confirmar que hay tanta gente buena que tiene un libro en la mano y con eso no nos vence nadie. Gracias, gracias Jorge, gracias por permitirnos este encuentro de madrugada. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Formula.